Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí en una partida de RatoMaster Y vamos a jugar con Zora, que estoy aquí hablando que parece que esté en el lavabo, pero no, lo siento mucho Pero bueno, ya sabéis que últimamente estoy ahí muy muy tarde grabando Tengo que cambiarme el horario sobre todo porque voy a ir a Gamergy en Madrid el día 20 Queda un mes más o menos y me tengo que regular el horario muy bestia Porque bueno, básicamente voy a trabajar, así que voy a tener que estar una semana levantándome temprano Así que tengo que intentar ya de ya empezar a regular el horario, así que esta semana ya empezaremos Seguramente haga un 24 horas para arreglarlo del tirón Pero bueno, ya iremos avisando de eso, ¿vale? Aún así estamos en Diamante 4, sobre los 80 puntitos ¿80? No, creo que estamos en 60, estamos en 60, es verdad, es verdad, estamos en 60 puntitos Vamos a ver qué podemos hacer por aquí, vamos a jugar con Seracachan y la fiebre del Incensable Ardiente Os juro que el Incensable Ardiente ahora mismo está muy fuerte Y si estamos viendo a jugar, bueno, ya se jugaba antes, ¿no? Los campeones de escuditos y curaciones, pero ahora más aún Porque, ya os digo, está increíblemente fuerte Y nada más, vamos a jugarlo de primeras, ¿vale? Imaginar si está roto que ahora mismo los supports, al menos en el o alto Ya no se compran la piedra de visión de primeras, ni las botas, ni nada Se compran directamente el Incensable Ardiente, ¿vale? A lo mejor se compran la mejora de la moneda Pero no se compran nada más, ¿vale? Así que vamos a ir a por eso, obviamente una Soraka, pues tal vez no le sea lo más rentable Porque no tienes lo que viene siendo la vida, ¿no? Esa vida que necesitas al principio de la partida Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale, chavales? Vamos a intentarlo a ver qué tal sale con el Incensario de primeras junto a Sorakilla Y a ver qué es lo que se cuece Yo creo que puede estar interesante Sobre todo al tener una Riven, Elise, Twitch Bueno, tenemos cinco campeones Incluyéndome, incluyéndome, ¿no? A mí, obviamente Creo que tenemos, no sé, un buen equipo como para rushear el Incensario A ver si es así, gente, a ver si es así Luego, pues está claro que iremos a por... A ver, cuidado Vale Madre mía, está haciendo ahí Tetris, macho Eh, no tengo para curarte más, ¿eh? No tengo para curarte Ahora te curaré Pero ha hecho Tetris Ha hecho Tetris porque... Joder, macho Ha sido complicado, ¿eh? Salir de esa Holy fuck Ok A ver, cuidadito Quiero intentar darle sí o sí A ver si cuando se vaya para adelante le doy Y perfecto Igualmente le voy a meter una cura Vale, voy a subirme... Voy a subirme otra curación Normalmente me subiría la Q Pero esta vez creo que es necesario Vale, perfecto Le damos ahí Curación por aquí Vale, vale, vale Estamos bien ahora mismo No vamos nada mal Él no tiene la poti La killing tampoco Pero no está mal No está mal, gente De hecho, la poción me la voy a tirar Al level 4 A ver si llego Level 4 podría estar bien Podría estar bastante decente Para tirarla La poción Así podríamos aguantar hasta el nivel 5 Más o menos Veremos, veremos De momento se podría venir la primera sangre Está con muchísima vida Así que no lo creo De hecho van a tener que correr De ese Graves Que está bastante bien Ahora mismo Así que cuidadito Vale, van a por aquí Perfecto Y el oro El oro también me interesa Oh, qué lástima Ok, da igual Estamos bien, estamos bien Lo que pasa es que Quiero dar siempre La Q Junto a la W ¿Sabéis? Pero es que si no No le doy la pasiva De rejuvenecimiento Y así es mucho mejor Ahora mismo estamos los dos Más o menos Full vida Así que no hay ningún problema ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta Siempre Que las curaciones De Soraka Si le dais con Con la pasiva De rejuvenecimiento Pues mucho mejor Ahora mismo Mi intención No es tirarme la poción Porque estamos bastante bien Tanto de mana Como de vida Pero bueno Veremos ¿Vale? Veremos si se acaba liando Un poquito O no Vale Ponemos esto Subimos un poquito Lo que viene siendo El silencio Vale Ahora sí que hay que tirar La poti Ahora sí que hay que tirar La poti Porque me ha dado Con la pasiva suya Así que ahí Me ha jodido bastante Vamos a llevarnos esto Esta trampa Porque está bastante lejos La Kaylin Mete war Perfecto Vale No vamos mal Gente No vamos mal Tiren a casa Din Ostras Tiren a casa Din tío Uf Tal vez el russar incensario No sea tan bueno Entonces Contra casa Din Tengo mis dudas Chaval Tengo mis dudas Es que casa Din está muy muy fuerte También ahora mismo Tienen un equipazo Tienen un equipazo Las cosas como son Vale La cosa es que Casa Din Si no tengo mucha vida Me va a guanchotear ¿Sabéis? Voy a poder dar muchas curaciones Y tal Sí, obviamente Pero Me va a guanchotear ¿Sabes? Y una Soraka Lo que tiene que hacer Es intentar aguantar El máximo posible En las teamfights Y claro está Que si me mata Pues no voy a poder hacer nada Está más claro Que el agua ¿Sabes? Vale Estaba de Grapes Aquí Por eso estaban tan agresivos Entiendo 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 Vale Me va a dar Bueno Ya decía yo Tío Digo ¿Cómo es que la Hanna Está tan para adelante Cuando ha estado Bastante atrás? ¿No? Vale Ahora entiendo ¿Por qué? Porque estaba Ahí el Grave ¿Sabes? Aguantando Detrás Vale Perfecto Ningún problema Ningún problema Vale Ok Metemos cura Lo malo de esto ¿Sabéis lo que es? Que Probablemente La killing esta Vaya a rushear La espada victoriosa Tío Y si va por espada victoriosa Nos va a quitar Pues la mitad De los Geals Más o menos Y la mitad De los heals Son bastante Pero es lo que hay Es lo que hay No pasa nada De momento No hay kills De momento No hay kills Gente Vamos a pushear Un poquito Pero no está mal Voy a meterle cura Que ahora mismo Tengo tres puntos En la cura Así que No estoy nada mal Vamos a darle otra Perfecto Vale Me queda Me queda poco Para Para la ultimate De hecho Menos de medio nivel Me estoy 60 ¿No? Por ahí 59 Más o menos Uff Estoy muy jodido De vida Estoy muy 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 Jodido de vida Tío No sé si ahí Sabrán que está Pero Yo por si acaso Me iría La verdad Si fuera la La elice Yo voy a vaquear Yo voy a vaquearme También Voy a vaquearme Porque Aquí no voy a hacer Nada De hecho Como venga El Graves Estoy muerto Y el Twitch También va a morir Me la voy a jugar No creo que valga La pena Jugársela Tío No creo que valga La pena Jugársela Pero bueno Podemos intentarlo Vale Me queda nada Para el 6 Tío Me queda nada Para el 6 Mirar esto Mirar esto Tío 99% Bueno Me voy a quedar Por aquí Si están Invis Seguramente No sepan que está O a lo mejor Se lo huelen O lo que sea Vale Si se lo huelen Se lo huelen Se lo huelen Vale Tengo ulti Vale Perfecto Tengo ulti Para meter Tengo ulti Amigos Se la está liando Ahí Al equipo Y tanto Que se la ha liado Y tanto Que se la ha liado Como que va a matar A los dos Bueno Va a matar a uno Al otro También se muere La Riven También se muere Gente Es lo que tiene Estas cosas Yep La Riven También se muere Madre mía Ahí la han hecho Muy mal Ahí la han hecho Bastante mal Ok Vamos a pillarnos Esto Y vamos a por El Pinky Vamos a ver Que tal Ya digo Está muy bien Esto Está bastante bien Rusiar Incensario Tal vez contra Kasadin No es lo mejor Del mundo Lo voy a repetir Pero Hay que hacerlo Vale Hay que hacerlo Más que nada Porque Está muy bien Si funciona Si funciona Está muy muy bien Un minuto La ulti Amigo No la tengo La acabo de gastar Para top lane Han matado Los dos igualmente No he salvado Al top La verdad No he salvado Al jungla Perdón Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Sabes Ahí no podía hacer Mucho más Tampoco Vale Ok Vámonos Porque Seguramente Está viniendo Ahí Toda la trupe Yo creo Que aquí Está viniendo Toda la trupe Ya sea El Graves O el O el Gragas O a saber Tío Pero no creo Que estemos solos No lo creo Ni mucho menos Lo malo es que Lo malo es que El El Graves Se lleva una doble Tío Y que Graves Se lleva una doble Pues obviamente Es bastante Bastante malo Para nosotros Vámonos Átomos Yep Creo que debería Haber tirado Uti Ahí el De este Podría Rotar Yo Pero Creo que No voy a sacar Nada Igualmente Que va Que va Para que voy A rotar Si el Graves Ese va Fedadísimo El Graves Ese va Muy muy Fed Tío Va Realmente Fed El Graves Así que No sirve De mucho Rotar Ahora mismo La fiebre Del incensario Gente Bueno Y por esto Mismo Pues Ahora Ahora No tiene Mucho impacto O al menos Lo que estoy Viendo Últimamente El incensario Está muy bien Pero Es que la Vollane Imaginar Imaginar lo que Tenemos que comprar Para tener Un mínimo De impacto Es que No sé No lo veo No veo Ahora mismo La vollane Como que tenga Impacto La verdad Estoy viendo Mucho más La top lane La top lane Y el jungla Incluso Incluso El medio Que siempre Se ha caracterizado Por ser Una línea De snowball Lo estoy Viendo Con pocas Posibilidades De carry Tío O sea Claro Obviamente Que carrilean Pero Lo que más Estoy viendo De carry Está siendo Top lane Y está siendo La jungla Pero sin dudas Además Sin dudas No sé 420 En la pasiva Sí señor Pero para que veáis Bueno La gana ha rotado Ahora Se ha llevado Una kit Cuando estaba Uno de vida Y ya está O sea Es que no Ha pasado nada más En ball lane Es así Un poco Un poco Autismo Que estamos ahí Los dos A ver No Había gastado El flash Amigo Buena Tío Bien 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 Menos mal Tío Vale Da igual Aunque moramos O sea Es que No hay más Es que va a venir La ball Va a venir el medio O sea Se acaban de cargar Al medio Pues va a venir Aquí abajo Si es que está claro Pero que vamos a hacer Nosotros No podemos hacer Nada Sabes Es que mirar esto Es que Que vamos a hacer Nosotros Que vamos a hacer Nosotros Es que Como No sé Nos hemos cargado Al A la ball lane Pues Más no se puede hacer Sabes Más no se puede hacer Compañeros Es lo que tiene Tío Estas cosas Es lo que tiene Aquí Está bien Se ha gastado todo Es que incluso Tenía ulti Aún El El No ulti No perdón Tenía flash Aún El grass Está bien Está bien Nos hemos llevado Asistencias Oye Algo es algo Ah que mal El flash Ese que he tirado Tío Que mal El flash Que he tirado Macho Es que No sé No sé No he tenido No sé Mi cerebro Ha explotado He dicho Los matamos Y de repente Cuando flash Se ha visto La hana Y he dicho Esto no ha sido bueno Y efectivamente Rick No había sido Un buen flash Pero bueno Al final Pues la hana Ha fallado La ulti Así que Le hemos matado Le hemos visto Ahí una explosión De sabores Y ha acabado Muriendo Eh Lol Solo voy a decir Lol Vale Eso Yo creo que es suficiente ¿Cuánta vida Tiene la Elise? No Dios Tiene menos vida Que yo Tiene menos vida Que yo la Elise Oh my goodness O sea Ahora mismo Tanto el Graves Como el Kasadin Yo creo que cualquiera Me da Wild flash Cualquiera Me puede one shotear ¿Sabes? Thinking Dice Bueno Thinking 203 203 Echo ¿Sabes? Quiero decir Ni que fuera culpa mía ¿Sabes? Que me maten ahí Ni que fuese culpa mía Gente Buah Le saca muchísimo Tío Le saca mucho 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 Me veo bastante jodido Esto Pero bueno Se va a intentar Como siempre ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes? ¿Qué se le va a hacer? Logilol Lucky In 2017 Bueno En League of Legends Mejor dicho A ver Si anda Graves Graves Está llegando Y va A 5-0 Así que ese tío Nos va a reventar Cosa sana Madre mía Ahí viene el otro Bueno chavales Ha estado bien la partida Bueno La mejor bot ha ganado Si es que No tiene mucho más que decir Así son todas mis partidas De League of Legends ¿Qué queréis que haga gente? Ahora en serio ¿Qué hago? ¿Me creo otra cuenta? Subo a diamante 5 Y la subo a diamante 3 Luego Y estamos en las mismas No sé Es un poco ¿Sabes? No sé No sé Tenía ganas de crearme otra cuenta Pero cuando Cuando fuese Cuando fuese verano ¿No? Pero Es que esto Esto es increíble Están malditas Estoy maldito Yo pensaba que era simplemente la cuenta Pero Joder En todas las cuentas Macho Estoy maldito Es que No se puede hacer nada Lo que están comentando Es que El Lo que están comentando Es que bueno El tope es irrelevante Pero El AD Carry ha dicho No, no Si el AD Carry es más irrelevante aún Pero claro Las partidas son de 15 minutos ¿Sabes? Son de 15 minutos Macho Es que mirar a minuto 16, 17, 15, 2 ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? No se puede hacer mucho Sin más Pero bueno Tiene razón un poco El El Gragas ¿No? Son solo Qs Y estos así siempre Lo que pasa es que Bueno La suerte que hay Es un poco Un poco triste A ver TP De arriba Let's see Estoy yendo En fin En fin Bueno Tenía un poco eso También O sea Era un poco jugársela Pensar que Rusiar incensada ardiente Significa que El casa de Inés Se me va a farmear Pero bueno Me ha quitado 0,90 En 0,96 Me ha matado ¿Sabes? Tampoco es que pueda Hacer mucho Es que va fedadísimo Tío Me ha matado dos veces Con dos rotaciones Y aparte de eso Pues Es lo que tienes Unlucky 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 my friends Of League of Legends Son cosas que pasan Supongo Rachas y rachas Aunque llevo en esta racha Ya meses y meses También Suena ahí Súper depresivo Suena depresivo As fuck Pero Es lo que tiene No sé Tampoco voy a rayar mucho Ya lo dije en su día Actualmente en League of Legends Desde que tengo estas rachas Ya las tengo como No sé Juego Intento pasármelo bien Y ya está Como siempre es lo mismo Pues Intento jugar Lo mejor posible Sin rayadas Y que sea lo que Dios quiera Y eso en stream Sobre todo Se ve Lo que pasa es que ahora mismo Pues diréis Logi ¿Cómo subes esto Al canal de YouTube? ¿No? Y tal Y digo Bueno Es que Mis últimas partidas Desde hace mucho tiempo Son así ¿Sabes? La mayoría de entonces Para que veáis que No todo No solo vosotros Tenéis malas rachas ¿No? O sea Eso tenéis que tenerlo Muy 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 claro Que Más o menos La mayoría de nosotros De los youtubers O O cualquier jugador De League of Legends Sea profesional o no La mayoría La mayoría Estamos Estamos así Gente Normalmente duran poquito Las rachas Pero Pero bueno Alguien le dura más Otros menos Ok Vámonos Minuto 20 Piedra de visión Más o menos A ver Si fuésemos Mínimo Mínimamente Mejor ¿No? Si fuésemos Mínimamente Mejor No Si fuésemos Mínimamente Bien Pues Podríamos tener Lo que viene siendo La piedra de visión Bastante antes Bastante Bastante antes No puedo tirar ulti En serio Wow No he podido tirar ulti O sea No que no haya podido tirar ulti He tirado La E sin querer En vez de la ulti Ok Fuck Fuck Quería tirar La ulti Y le he dado la E No sé Tenía ahí el dedo gordo Gente Tenía el dedo gordo My bad Bueno ¿Qué hacemos? Votamos surrender O sea Es que esto ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Minuto 20 21-5 Una diferencia brutal Entre dos junglas Top lane En uno contra dos Y han perdido No sé Tampoco se puede pedir mucho Creo que esto Pues no sé Es lo que os digo ¿No? No sé si jugaré mal O no Pero Por ejemplo La gente que me vea en stream Voy 0-0-7 Y las partidas se pierden En 15 minutos igualmente ¿No? No sé Es como que A ver si me toco una racha Tío Una racha No pido mucho más Pero bueno Da igual No pasa nada Al fin y al cabo Nos lo tomamos para divertirnos Y eso es lo que cuenta Así que Poquito más gente Lo siento por la chapa de la partida Pero ya habrán mejores Estoy 100% seguro Y nada más Nos vemos en la siguiente Un placer A ver si puedo arreglarme El horario Que son las dos Y Tengo que arreglarmelo gente Vale Nos vemos en la siguiente Adiós Tengo que arreglarme